Ahora viene la hora de nuestro amor y de la vida. De la desgracia de nuestro propio Señor, de nuestro Señor, de nuestra exaltación. Y dame por nuestra familia, de nuestro pueblo, de nuestro pueblo, de nuestro pueblo, de nuestra compañía. En esta bonita celebridad del Señor de la exaltación, por todas nuestras familias, de nuestro pueblo, de Chiquibambilla. ¡Todos juntos, señores! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva nuestra iglesia! ¡Que viva nuestro pueblo, de Chiquibambilla! ¡Dame ser justos, asfixiosos! ¡Azumbre orden y exaltación! ¡Gracias! 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 Te saleté! Te saleté! Te saleté! Te salé. Te saleté. Te saleté. Te saleté. Te salué. Te saleté. Te salué. ¡Gracias! Avocaté Radio Digital Ok agora me Normía. si te ha gustado este video Dale like, suscríbete y comparte Nos vemos hasta la próxima